Hola, el día de hoy te invito a que te quedes para ver el tutorial de cómo dominar el cat eye. Primeramente vamos a hablar de los imanes que existen en el mercado. De seguro este imán sí o sí lo has visto en tu tienda favorita de uñas. Este imán es el más común. A mí me resultó más fácil aventar el artefacto y sacar este rectángulo para dominar mi técnica. También tengo este otro de la marca de Organic. Ellos te dan dos imanes. Esto para que si tú quieres crear algún tipo de diseño lo puedas hacer con ambas manos al mismo tiempo. Este cat eye que estamos viendo aquí es de la marca de Love Crazy. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Ve ese color tan bonito pero cuando se activa el cat eye verás que mejora aún más. Aquí ya tenemos el tip esmaltado con base negra. Quiero aclarar que la base la pones tú. A mí en lo personal no me gusta esmaltar de color negro pero ahí te va la técnica. Aquí ya una vez esmaltado de este cat eye vamos a tomar nuestro imán. Ve cómo lo muevo. Despacio hacia abajo. Y así queda. Ahora vamos a tratar más rápido. Ve la gran diferencia. ¿Qué te parece si lo hacemos del otro lado? Despacio y ahora rápido. ¿Ves cómo se activa? Vamos a irnos a la punta. Despacio y ahora rápido. La diferencia es demasiada pero ahora nos falta el otro extremo. Ahora te muestro otro color. Este es de la marca de Calancy. Y ve, vamos a hacer lo mismo. De un lado, del otro, la punta y arriba. Y así nos vamos a estar yendo. Una vez que tengamos bien marcados esos extremos, ahora sí vamos a hacer una magia. Ese French que tanto vemos en las redes sociales se hace así. Ya que lo tenemos como nosotros queremos, vamos a meter a lámpara. Por ejemplo, a mí ahí ya me gustó un poquito, pero veo de un lado como que le falta tantito, así es que le pongo un poquito más de ganas al imán y ya empezamos a ver la forma que nosotros queremos. Ahora te muestro el corazón que anda tan viral en las redes sociales. Obviamente eso del clip yo lo tuve que hacer y así es como logré que el corazón resaltara un poquito. Como ves, mi corazón se hace delgado porque el clip que yo tengo es muy largo y la verdad no he podido cortarlo. Así es que esto solamente es para que tú veas que el cat eye se puede manejar de muchísimas formas. Ahora, este efecto cat eye que estamos viendo es el tan famoso Ice. Es de la marca Musa y ellos sacaron una gama que se llama Galaxy. Los colores son muy bonitos, pero traslúcidos. En este caso estamos dominando uno tipo azul con plateado. Y aquí nuevamente te enseño el efecto del corazón. Aquí es otra marca que es la de mi Sherry y es caramelo. Nuevamente el efecto del corazón. Y así es como se termina este maravilloso tutorial. Espero te haya servido y lo tomes siempre a tu favor. Gracias por ver el video.